En la que es, domingo 3 de febrero del 2019, tenemos el día de el dragón planetario, Lajón, Imish, el quino día número 101 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín. Continuamos en la onda encantada o trecena maya del humano, el sello solar maya número 12, y estos 13 días el humano nos invita a ejercer de una manera más consciente nuestro libre albedrío, responder a las situaciones en vez de reaccionar, tomar decisiones más conscientes, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La onda encantada termina el 6, tenemos 3 días más, 6 de febrero del 2019. El dragón Imish es el sello solar maya número 1, aquí lo tenemos, es el inicio, es el nacimiento, es la confianza. El dragón nos invita hoy a confiar, agradecer. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacía, qué tan vacío estás, dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. El dragón nos invita a aprender a recibir, somos merecedores. Se nos enseña que es mejor dar que recibir, sin embargo para que el circuito se complete, es importante aprender a recibir. La mayoría de las personas nos cuesta recibir, muchas personas nos podemos sentir incómodos, si hoy alguien te ofrece algo, te invita, agradece, recibe. El dragón nos nutre, nada nos va a faltar en nuestro camino, quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan. Esto es muy importante y aprender a ser asertivos, a decir lo que sentimos, especialmente en la relación de pareja, a menudo uno siente que bueno, si pasa tanto tiempo me debería de conocer cómo soy y no le tendría que decir ciertas cosas. No somos adivinos, entonces decir, ser asertivos, ni me molesto ni me pongo sumiso, de otra manera, si se bloquea la energía, si se bloquea la energía, podemos ser como un dragón que quema y que no le importa realmente. El tono número 7, el 10 que le acompaña al dragón, aquí lo tenemos, que es el tono planetario, la jun en maya, es la vibración de perfeccionar, es la vibración de la manifestación. Con el tono 10, perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca el humano, que es tomar mejores decisiones y lo hacemos a través de confiar, de agradecer con la energía del dragón. El número 10 nos invita a prestar atención a lo que estamos manifestando. Si te gusta lo que estás manifestando, sigue haciendo lo mismo. De otra manera, tomar diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Y perfeccionar, siempre podemos mejorar lo que hacemos, sin perdernos en tratar de mejorar algo tanto que pareciera que nunca es suficientemente bien. Nos guía la energía de la luna, Moluk, en un año de la luna cósmica. Entonces, la luna tiene una gran influencia sobre nuestras emociones, es una energía muy mística, muy sensible. Y sentir las emociones, pero no consentirlas. Un buen día para perdonar. Sin perdón, no hay sanación. Y el perdón se da el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. El don del día, el quín análogo, es el espejo planetario, la junetsna. Y el espejoetsna nos recuerda que nuestras relaciones son un espejo, las cuales nos muestran, nos reflejan nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Especialmente la relación de pareja, un buen día para ver reflejado nuestras sombras. Lo que nos molesta de la otra persona que nos causa conflicto es algo que reflejamos en nosotros. Lo que nos choca, nos checa. Si no te causa conflicto, pues la persona puede ser con cierta tendencia, cierta, cierta manera, pero si no te causa, no lo estás reflejando. Pero si te molesta, sí. Un buen día para poner orden y cerrar ciclos. Aprender a cerrar ciclos. La mayoría nos cuesta, especialmente en las relaciones. La mayoría de las personas en las relaciones no quieren estar ya en la relación y los que no están quieren tener una relación. Aprender a estar bien con nosotros mismos. Momento de poner orden en nuestras vidas. Prestar atención a nuestras sombras. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Nos enseñan a negar las sombras, a no reconocerlas, y las sombras encierran el mayor potencial de luz. El poder oculto del día es el sol, el sol autoexistente, kanahao. El sol nos invita a iluminar, a practicar realmente el amor incondicional en esa situación. Cierta persona que te cuesta, que nos cuesta amar más, es cuando más incondicionalmente y más nos beneficiamos. Pero también aprender a poner límites, especialmente con la familia de nacimiento. La gente te trata no como tú los tratas, te trata como tú te tratas a ti mismo, a ti mismo. Una persona que ama no lastima y no se deja lastimar. El sol es el despertar, es el último de los sellos mayas. Aquí lo tenemos, ahá, o el sol. Y bueno, el sol nos invita a aprender a poner límites. También trascender el ego. Esa personalidad con la cual la mente se identifica y que de alguna manera controla nuestras vidas. No somos las posesiones, no somos el dinero, etc. Esta experiencia física humana va a terminar eventualmente. Regresamos al plano espiritual, hay que ser conscientes de eso. Esto sigue, no nos perdamos. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos aquí y estamos aquí para experimentar. Bueno, el tono 4 que le acompaña es el tono autoexistente, es el definir, el prestar atención a nuestras bases, nuestros valores. Nuevamente cerrar ciclos. Y el kinantípoda que se encuentra a la izquierda es un reto, un desafío del día y es el reto del mono planetario, la Hong Chuen. El mono es el sello solar maya número 11 y cuando aparece el mono es probable lo improbable. Si llega a suceder algo inesperado en este día, algo totalmente que no se esperaba, no tomárselo tan en serio, reír, jugar de otra manera, se puede hacer más densa la situación, la risa es sanadora. Nos enseñan que como adultos hay que ser muy serios. Ríe, juega, ser como niños realmente. Evitar ser tan serios, aspectar en sombra como reto podemos ser muy serios, muy sarcásticos. Es como que la vida nos ha pegado tanto que ya hemos perdido la felicidad y lo vemos todo como un trabajo, como algo muy denso. Y bueno, estamos en el castillo blanco norte del cruzar, que es el castillo de la muerte. Es el soltar, un buen día para soltar, practicar el desapego, hasta del mismo desapego. Y el desapego no significa poseer nada, es que nada nos posea. Y en el año de la luna cósmica, sentir las emociones y no consentirlas, perdonar y aceptar el cambio. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. El tono trece cósmico es la trascendencia y la presencia. Continuamos en la onda encantada del humano. Aquí está. Recordando que un solken tiene veinte trecenas mayas, veinte semanas de trece días, por decirlo de alguna manera. Cada trecena es una onda encantada y nos marca un propósito. Esta trecena, el humano, nos invita a prestar atención a las decisiones. Se pueden dar decisiones importantes. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Sentir las emociones y no consentirlas. Podemos ser muy emocionales y tomar decisiones basadas en la emoción y luego nos arrepentimos. El humano también nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos crece. Agradece. Trascendemos esta onda encantada con la energía de la semilla. O sea, siendo conscientes realmente de nuestro potencial, rompiendo las cáscaras que nos limitan. Tomando riesgos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe las cáscaras. Se limita a ella misma y a los demás. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF más de 50 páginas con información valiosísima. Años de investigación, literalmente. Un video compartiendo una lectura. Compartiendo información acerca de tus dones, tus desafíos, tus retos. La carta natal no es como para decir acerca de lo que te va a pasar más que todo. Es para decirte acerca de ti, de la tendencia en tu dualidad, de tu luz, de tu sombra. Como nos reconocemos la sombra, podemos integrarla. La mayoría de las personas, la sombra guía nuestra vida y no nos damos cuenta. Si te interesa eso o conocer más acerca del calendario, se ofrece un curso. Visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Si deseas apoyar económicamente de alguna manera para la alimentación del grupo de perritos que se está apoyando, perritos callejeros, perritos que se han adoptado, te lo agradezco infinitamente. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino, en la queja. Te reconozco valor y respeto. Hay un punakú, evamaya, emago.